Así lo informó el magistrado Bernardo Franco, del Consejo de Estado, quien instauró una ponencia al respecto para que el tribunal decida en pleno el futuro del congresista. Según la ponencia, Mocus, a pesar de haber delegado a finales del año pasado la firma de varios contratos de la Corporación Visionarios con varias entidades públicas, siguió como su representante legal. De acuerdo con lo establecido en la ley, un ciudadano no puede ser elegido como legislador si ha sostenido contratos con el Estado en los últimos seis meses. La decisión sobre la posible inhabilidad del senador de la Alianza Verde se tomaría el próximo martes 26 de junio. Mocus, exalcalde de Bogotá, fue elegido como senador con 540.783 votos el pasado 11 de marzo, en las elecciones al Congreso de la República, siendo el segundo candidato más votado del país, después de la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La discusión se centra en que en el caso de que se confirme dicha inhabilidad, el partido Alianza Verde podría sufrir modificaciones en su bancada parlamentaria. Gracias por ver el video. De acuerdo con los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.